Hola a todos, bienvenidos a su canal MagicFX TV Pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es el video de la Karabokop que está en la serie de semifinal y estos van a ser los partidos que van a ser transmitidos por Star Plus. Importante recordar que estos partidos de la Karabokop solamente van a ser transmitidos por los países y transmitidos para los países de Sudamérica. Así que es algo que tienen que tener muy en cuenta siempre Así que pues bueno El partido que vamos a tener mañana es el partido de ida que va a ser el Chelsea contra el Tottenham que va a ser un partido muy interesante muy trabajo, se espera que sea así. Y aquí abajo están las zonas horarias en la cual van a ser transmitidos Entonces eso va a ser solamente el único juego para mañana Entonces para el día jueves va a venir lo que es el del Arsenal contra el Liverpool que se va a ser transmitido pues el día jueves a la misma hora a las 2 y 45 para Colombia Perú y así sucesivamente en los horarios que están acá Ahora bien yo me estoy adelantando yo no sé si lo voy a transmitir pero me imagino que sí y es que los partidos de vuelta van a ser la próxima semana no está confirmado que Star Plus lo vaya a transmitir pero de igual manera lo tengo aquí por si acaso y lo creo porque sí han transmitido los cuartos y varios otros partidos como no van a transmitir la vuelta así que me imagino que sí lo van a transmitir así que de todas maneras se lo dejo aquí para que sepan que el partido de vuelta va a ser a la misma hora a las 2 y 45 hora de Colombia y lo mismo va a ser al día siguiente el jueves el del Liverpool contra el Arsenal a las 14 y 45 hora de Colombia así que pues se espera que sean unos partidos muy interesantes por lo menos van a ser parejos antes de aunque hay algunos jugadores pues africanos que se han ido para representar pues a su país en la en la copa africana que se va a realizar este fin de semana no hay nada confirmado todavía que Star Plus lo vaya a transmitir por lo menos para Centroamérica así que hay que ver para Sudamérica si van a transmitir algunos así que pues bueno esto sería todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima hasta luego chao